Música Gente de Orbita Rock Rock al Parque, 25 años, estoy con una invitada muy especial, Juliana Recepo, la directora de Lidartes, muchísimas gracias. Bueno, primero que todo, ¿cómo ha sido la construcción de este festival y en sus 25 años? Mira, desde que terminamos, es más, desde que estábamos planeando la edición número 24 para el 2018, empezábamos ya a soñar con una gran edición para los 25 años y a prepararnos, de hecho, también muchos de los platos fuertes que estamos presentando en esta edición, nos los teníamos que guardar y no podían ser presentados en la edición anterior, eso lo decíamos el año pasado cuando nos preguntaban cosas del cartel que siempre decíamos, no podemos agotar cosas que queremos para la edición número 25, que desde ya nos soñábamos fuera un gran homenaje a las bandas que han sido parte fundamental del crecimiento del festival y también pues un homenaje a todo el público asistente que ha permitido que el festival se siga haciendo año tras año. Entonces, ha sido más de un año de planeación, también en un ejercicio donde confluyen muchas de las entidades de la Alcaldía de Bogotá, esto no es solo un trabajo, digamos, desde Lidartes, muchas de las entidades estamos metidas acá para garantizar que Bogotá tenga una gran fiesta durante estos tres días. Hemos visto una buena recepción del público con las bandas del primer día, usted dentro de la organización, ¿cómo han percibido la entrada del público, la organización, la seguridad y todos esos pequeños detalles que siempre son importantes para tener en cuenta en un festival? Mira, en realidad, creo, yo en las versiones de los dos años anteriores, no había visto la cantidad de público que vi en las tarimas hoy cuando tocaron las primeras bandas y eso fue muy lindo, también estratégicamente el festival este año comenzó a las tres de la tarde, en el primer día, que eso es importante también para que la gente tenga un poco más de tiempo porque de repente a las dos era muy temprano. Entonces, desde las tres de la tarde había buen público y la verdad es que empezó a crecer y yo caminaba por el parque y todo el rato pensaba que a esa hora, digamos yo caminaba cuatro de la tarde, cinco de la tarde y pensaba a esta misma hora no había tanta gente en los años anteriores. Y pues los números ya lo dicen, tenemos ya reporte hora tras hora, el último reporte que tuve fue de las siete de la noche y ya habían ingresado al festival 68 mil personas. La jornada del año pasado tuvo un total en esta primera jornada, que es como el público comparable, de 75 mil, pero toda la jornada. Y hoy a las siete ya íbamos en un poco más de 68 mil. El total del 2017 de toda la primera jornada fue 53 mil. Entonces, creo que ha sido una jornada con bastante afluencia de público y pues como siempre con un comportamiento fantástico, que eso es muy lindo. El público del Festival Roca al Parque es un público que ya entendió que este festival es un festival para venir a convivir con mucha gente de muchas regiones, de muchos lugares de Bogotá y que vienen es a disfrutarse el festival y a disfrutarse el parque en un ejercicio de absoluta convivencia. Entonces, estamos muy contentos. Hablemos un poco del detalle de la logística, que a veces la gente no logra entender, no ven el alcance de cómo es invitar una banda internacional a un festival como Roca al Parque, traerse estas bandas internacionales de Estados Unidos, de Europa, de otras partes de Latinoamérica. ¿Cómo es el proceso y la gestión que hace Lidartes para que esas agrupaciones tan importantes estén hoy acá? Es mucha la gente que trabaja en estos festivales, mucha, y creo que digamos de los cinco festivales al parque, el Festival Roca al Parque es el que más recurso, digamos, humano consume para lograr al final tener esto que vemos hoy. No solamente con lo que tiene que ver con la invitación de las bandas, sino el resto incluso de la logística, el diseño, las licitaciones, por ser con dineros públicos el festival. Todo es algo que se va aislando y en el cual no podemos perder ningún detalle. Con respecto a la invitación de las bandas, tenemos un programador que ha sido, fue el programador este año, también lo había sido en los dos años anteriores, que es Chucky García, que también en el año visita diferentes escenarios y distintos festivales del mundo, con unos tenemos intercambio de bandas y con los otros es una oportunidad para que él como programador descubra cosas que están sonando en otros lugares y que tienen gran éxito y diga esta banda cabe, digamos, en la línea curatorial que tenemos para este año. Y ahí empieza una conversación con los grupos, solo empieza a armar y empieza una conversación, pero claro, es una buena pregunta porque a veces la gente piensa que eso es un ejercicio solo subjetivo y esto me gustó y no. No, ahí usted tiene que empezar a entender que este es el presupuesto que tengo, que si quiero tener esto con esto, pero entonces aquí no me alcanza la plata, entonces con qué lo pongo a conversar para que funcione el festival, no se me caiga a esta hora y subo acá. Y entonces apenas ya lo tiene más arma, ahí ya van conversaciones con las bandas para irse acercando, digamos, a los valores que nosotros también como festival, que de nuevo se realiza con dineros públicos, podemos pagar. Algunas de las agrupaciones llegan, nosotros hacemos un trabajo también de gestión de patrocinios, invitamos a marcas privadas a que se sumen al festival y esto lo hacemos a través de un asociado que tiene cada año el festival, que este año es el R101 y ellos reciben, digamos, esos apoyos de patrocinadores que permiten pagar algunas agrupaciones que nosotros no podemos pagar con los recursos públicos. Y nosotros desde la Gerencia de Música y Lidartes, digamos, manejamos toda la relación con los artistas, pero llega un punto ya del contrato donde es el asociado quien los maneja. Bueno, vemos un fenómeno este año que ha sido un hit completo, está la evidencia del día de ayer, 31 minutos en el Jorge Lielser Gaitán. ¿Esperaban tanta acogida del público capitalino en el primer día de entrega de boletas? En realidad no, creo que se nos desbordó un poco. Y ya cuando empezamos a activar como todo, pues logramos controlarlo, pero pues ojalá hubiera sido antes y lo hubiéramos dimensionado. En realidad cuando nosotros hicimos el primer anuncio de que estaban invitados era solo una la función que íbamos a tener. Cuando vimos que había tanta gente en redes interesada, dijimos esto lo tenemos que crecer y entonces logramos negociar con 31 minutos dos funciones y luego tres funciones. Y eso fue una muy buena noticia para el público pensar que ya había tres funciones, entonces podíamos dar la oportunidad a casi 6 mil personas de que asistieran al teatro. Pero en realidad muchas veces esos fenómenos de redes no corresponden a la realidad. Algunas veces la gente se anima en redes y empieza a hablar mucho y en la realidad entonces nosotros ahí dijimos pues sí, muy bueno, pero en realidad ¿cuánta gente de esta va a venir? Y la verdad es que la respuesta del público fue muy impresionante y nosotros también pues lamentamos que el aforo llegue hasta ahí y que más personas no puedan disfrutarlo, pero creemos y estamos convencidos de que es un buen inicio para que el festival empiece a tener esa franja dirigida a niños y familias. Bueno, quiero que le hagas una invitación a toda la gente en la ciudad de Bogotá que venga a disfrutar de Roca al Parque y también los otros festivales al parque que son súper buenos y que generan cultura en la ciudad. Esta es una invitación especial de la Alcaldía de Bogotá, todos los bogotanos y las personas que este fin de semana están en la capital para que vengan al Parque Simón Bolívar a disfrutar de la edición número 25 del Festival Roca al Parque. Todavía nos quedan dos días de festival, domingo y lunes, abrimos puertas a la una de la tarde y esperamos que todo el público se acerque para disfrutar de las bandas. Luego seguimos con cuatro festivales al parque más, a finales de julio tenemos nuestro festival Colombia al parque, a finales de agosto, en septiembre tenemos Jazz al parque, en octubre Hip Hop al parque y en noviembre Salsa al parque. Gente de Orbita Roca al Parque, 25 años, la directora de Lidartes.